Amigos ya llegó esa etapa de la temporada en la cual todos quieren subir bastante rápido de nivel Y no los culpo, miren nada más, tenemos como la última skin de esta temporada a Darth Vader Así es, si llegamos a nivel 100 vamos a poder jugar con el exquisito, delicioso y super enemigo de todos Darth Vader Así que todos quieren subir bastante rápido En este video nos vamos a centrar en algunos trucos que hay y algunos métodos para que nosotros podamos farmer algunas misiones Estoy hablando de las metas, así es, las metas son estas misiones que tenemos a lo largo de toda la temporada En la cual tenemos que hacer distintas cosas dentro del mapa Hay algunas maneras para poder sacar esto en muy pocas partidas y hacerlo lo más rápido posible Estos son los métodos que les quiero enseñar Hay uno que otro truco que podemos apreciar aquí en este video Pero eso sí, hagámoslo lo más rápido posible antes de que Epic parche este glitch De esta manera así podemos sacar bastante XP antes que todos y se vuelva mucho más difícil sacar estos desafíos Por eso también te recomiendo que lo compartas con tus amigos para que así puedan farmear XP lo más rápido posible Y así tener todos la skin de Darth Vader Antes de empezar amigos quiero decirles que las metas han cambiado Las metas son estas misiones que tenemos aquí, son las misiones que vamos a conseguir a lo largo de la temporada Y antes nos dan 7 mil puntos de XP por cada una de estas etapas y ahora nos dan 5 mil Eso quiere decir que en total si completamos las 20 etapas nos van a dar 100 mil puntos de XP por cada una de esas misiones completas terminadas en sus 20 etapas Lo que nos vamos a centrar es en terminar estas misiones y les voy a enseñar algunas maneras de hacerlo Así que vamos a una partida Este es el método más rápido y sencillo para subir XP en esta temporada Y es que es un método en el cual literalmente puedes dejar el teclado y el ratón sin tocarlo Puedes dejar el control ahí abandonado y subir experiencia Para eso vamos a venir a la caverna de descontrol y vamos a venir aquí justo a la cabecita de este oso Lo que vamos a hacer es agarrar un boloncho y simplemente quedarnos aquí Una vez que estamos aquí ya ni siquiera nos tenemos que mover Simplemente esto nos va a estar moviendo y vamos a ver que en las misiones, en las metas Hay uno de estar avanzando con el boloncho y vamos a ver que ese puede estar subiendo Aquí está, distancia recorrida en una esfera Y como ven sigue subiendo y ni siquiera estamos jugando El chiste es que nosotros lo dejemos aquí a lo largo que viene la tormenta Durante bastante tiempo en lo que esto empieza a girar Y es un circuito el cual simplemente va dando vueltas Nosotros no nos tenemos que preocupar por nada Simplemente dejamos ahí el control y solito va a hacer todo el recorrido En unas cuantas partidas se va a terminar ese desafío Nada más lo tienes que dejar ahí sin hacer absolutamente nada Buscas una partida, empiezas, te vas a esta ubicación y solito se hace ese desafío El siguiente método vamos a necesitar unos cuantos lobos para hacer un pequeño truco Para eso vamos a tener que domar un lobo La manera más sencilla es que como viene el manado es mates a uno, se encanta el otro y se sube Una vez que encantas un lobo lo que te recomiendo es que tienes que correr y cansarlo Ahorita les explico por qué Una vez que ya lo encantas y que ya es tuyo Cuando lo cansas lo que vamos a buscar es que el lobo se mantenga estático durante 35 segundos Y eso ahorita les explico por qué De esta manera estamos haciendo dos desafíos Uno, el de distancia recorrida con animales salvajes, ya sea un lobo o un jabalí El cual está bastante bueno Y el segundo es tiros a la cabeza Como ven, ahorita mi lobo ya está muy cansado, ya no tiene energía Y lo que vamos a hacer es bajarnos de él Y en las que nos bajamos se tiene que cansar Entonces lo que vamos a hacer es dispararle en la cabeza Y como ven, cuenta el desafío de tiros a la cabeza De esta manera les recomiendo que tengan bastante munición y armas que disparen rápido En este caso los fusiles y rifles de asalto Ya que con esto, miren como ya se está farmando El desafío de hacer daño en los tiros a la cabeza Bastante rápido y sencillo Les digo, nada más tienen que cansar al lobo bastante O sea, gástense todo lo que tiene de energía Y va a estar así por 35 segundos Esos 35 segundos en los que no se mueve Aprovechan para hacer puros tiros a la cabeza Y de esta manera ir sacando varios desafíos Antes de continuar les quiero decir que si no están suscritos No sé qué están haciendo Porque en esta temporada vamos a conseguir bastantes cosas Y quiero que sean partes de ello No olvides suscribirte y activar la campanita Para tener más notificaciones de cuando subamos más videos de esta temporada La siguiente manera en la cual podemos formar cosas Es gracias a mejorar un vehículo Vamos a mejorarlo con llantas y con una atrapavacas Estos los vamos a poder encontrar en las cajas de munición rojas del mapa Y lo que tenemos que hacer es destruir estructuras con un vehículo Entonces lo que vamos a hacer es simplemente chocarle a todo En esta zona, en este caso estoy en Pueblo Pesquero Y hay bastantes casas Y lo que tenemos que hacer es únicamente chocarle a todo Y destruir bastantes estructuras mientras conducimos Como ven, ahí está Ya casi tenemos la primera parte Destruimos todo y como ven ya llegamos a la primera parte Les digo nada más de destruir estructuras Les recomiendo que rompan casas completas Para que así cuando se caiga toda la estructura de arriba También se lo cuenten como que lo destruyeron con el vehículo No es nada difícil Al contrario es muy fácil hacer ese tipo de desafíos Pero la manera más rápida de hacerlo es gracias a tener una atrapavacas Y un vehículo mejorado Este siguiente método para farmear XP Va a ser robándole a los otros jugadores ¿Cómo? Bueno, les explico Hay un desafío que nos dice que tenemos que conseguir fruta de los arbolitos de la realidad Mira que hay bastantes Ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay bastantes Y en cada arbolito de la realidad hay tres Entonces lo que tenemos que hacer es robarles a las demás personas su loot Lo cual también mira nada más la calidad de loot que te da O sea, acabamos de empezar la partida y ya tenemos armas legendarias O sea, una locura El chiste es que tenemos que venir a esta zona Que se llama... Ahí te les enseño el mapa Permíteme un segundo Cascada de la realidad Y en esta zona, gracias a los desafíos de la primera semana Las personas plantaron arbolitos de la realidad en esta zona Entonces vamos a encontrar bastantes Hay algunos como estos que no tienen Pero aquí dice recoger la hierba Y cuando recogemos la hierba Lo que nos va a servir es para... Entonces le va a salir el fruto al árbol Como ven, ya empieza a crecer Y ya lo podemos obtener Miren, esta es otra partida y miren cuántos arbolitos hay Hay bastantes en esta zona Les digo que esta zona es la mejor para farmear este desafío o esta misión Simplemente venimos y a recoger todos los frutos de todos los arbolitos Otra vez ya conseguimos otro desafío También sirve muchísimo para conseguir oro, eh Miren nada más la cantidad de oro que ya tenemos Y bueno amigos, eso es todo por este video Espero que les haya gustado mucho Bastante XP que se puede conseguir Yo creo que fácil más de medio millón lo vamos a poder conseguir Siguiendo estos consejos Lo cual son muchos, muchos niveles Todo este contenido está pensado 100% para ustedes Así que no olvides compartirlo con tus amigos Para que así todos puedan conseguir esa deliciosa XP También vamos a estar subiendo toda la información De esta nueva temporada al canal Así que no te la puedes perder No olvides dejar tu manita arriba Suscribirte y activar la campanita Para que así puedas tener toda la información de esta temporada También me pueden ayudar mucho Utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye